¿Qué es el momento importante para la infraestructura educativa de toda la provincia? Hoy, aquí en la localidad de Bella Italia, una localidad que viene creciendo hoy y mucho, con muchas familias jóvenes, muchas familias que han decidido generar su asentamiento en este lugar, con opciones laborales importantes y eso se nota en las expectativas de tener un ciclo escolar, infraestructura para poder dar la mejor cobertura posible. Venimos haciendo este tipo de aperturas de licitaciones en toda la provincia, vamos a generar una infraestructura creciente en cada uno de los lugares con jardines. Ustedes saben que es el cuarto año donde todos los chicos y chicas de cuatro años ya están incorporados al sistema, es decir, se ha generado desde allí, desde la edad más temprana posible, y lo que queremos es que esa edad siga cediendo, pero cuatro años no puede quedar un solo chico, una sola chica fuera de la escuela. Y eso requiere de infraestructura, y eso requiere de ir acompañando el crecimiento de esa matrícula, y este tipo de respuestas son las que buscan en esa dirección. Acompañar el crecimiento de una localidad, pero acompañar fundamentalmente la infraestructura, para que desde los cuatro años ya puedan estar todos ingresados al sistema, y todo el que puede empezar lo antes posible con un proceso de estimulación, de vinculación con el sistema educativo, sin duda que es un resultado que se ve después, en cada una de las otras trayectorias, en la primaria y en la secundaria. Así que, doble pedido en esto, que nos ayuden a difundir esto, porque detrás de esto está que no tiene que quedarnos un solo chico, y una sola chica que no esté en la sala de cuatro, ni habiendo terminado la escuela primaria, en su banco de la escuela secundaria. Hay 300 pueblos y ciudades que ya completaron la cobertura de la búsqueda de todos aquellos listados que se les pasaron, de quienes debiendo estar anotados no lo estaban. Tenemos que llegar en lo que queda de febrero a completar esa nómina, en cada pueblo y en cada ciudad. Gracias.